En un instante nada más, ahí está. Pitazo. El tiro libre, More levanta. Reta quiere. Queda mullando la pelota, Reta, ¡larco! ¡Gol! ¡Gol! De nuevo, ahí va, mirá, a ver. Está la jugada, vamos a ver. Pelota en el aire. La verdad que me tapa, tapa el jugador, ¿eh? Centro. Es malo. Lobato intenta, pelota arriba, Sara te quiere. El arquero Colli. Bueno. Viene el envío. Pelota que moría en el primer palo, queda bollando allí. Corner de nuevo. Queda Acosta y también Brites Ojeda. Va Jonathan Acosta, afuera, arriba y desviado. Acosta, vale, sigue Acosta, se mete al área. Sale de ella, Acosta al arco. El envío de Pave, señoras y señores, no hay más tiempo. El final. Se va rápido, Bodo, ¿eh? Bueno. Bueno, a ver, vamos. Cero a cero, Altos Hornos, Apla y Juventud Antoñana. En pobre, chato, aburrido. Sin firmeza de fútbol, el partido igualaron. Con un marcador en cero, Altos Hornos, Apla y Juventud Antoñana. 對, ya está. Fora Ioana. It полi año. Right. Go. It's my partner. Let's go for that book. See you guys. Bye for now. Bye.